Muy buenas a todos y a todas Bueno, se ha hecho esperar Pero ya está aquí Por fin lo traigo al canal Quantum Break Time Collection Edition Bueno Como podéis ver Es una edición que pesa un poquillo Ahora os la voy a abrir, ¿vale? Para que la veáis Eh... Hay dos cosas que no voy a comentar en el vídeo, ¿de acuerdo? Porque ya hice dos vídeos en su día en el canal Que es el tema de por qué yo no adquirí El juego El juego, en su momento se hablaba de la exclusividad de One Que no iba a ser ni de coña Salió en Windows 10, exclusivamente Y yo ya hice un vídeo diciendo todos los problemas que tiene la Store de Windows 10 Y todas las trabas que hay De hecho, sabía que iba a salir al final Al menos en Steam Y para sistemas operativos inferiores Windows 7 y Windows 8.1 Y es lo que ha ocurrido por 40€ en esta edición física También, evidentemente, en las tiendas Y al final Se ha solucionado Entre comillas El problema, ¿vale? Así que todo ese tema Ya lo hablé en los otros vídeos Y se acabó Aquí voy a hablar del juego De algún detallito quizás también de la edición Pero entonces ahí está Y vamos a centrarnos en lo que hay que centrarse Bueno Eh... Quantum Break Es un TPS Con narrativa Lo más importante Y que siempre Remedy Entertainment Ha tenido muy en cuenta Es saber hacer ese combo De aspecto narrativo Y luego ya meter momentos puntuales de acción ¿Vale? O sea, darte la acción en pequeños vasos Eh... Para que sea más frenético Y lo vivas más ¿Vale? Siempre ha sido Eh... Pues digamos Una forma Una personalidad De esta desarrolladora Que sobre todo Se empezó a ver más en Alan Wake Y aquí también Esa narrativa Ver cómo esos momentos En los que manejamos Al personaje principal La cámara se retrae Andamos En vez de estar corriendo Y hay más narrativa Y luego ya tiene esos momentos Sin que llenen absolutamente todo el juego De acción Como ya digo Para no quemar ¿Vale? Para dar momentos Y eso me parece a mí Pues un detalle que sabe Y que funciona ¿De acuerdo? Bueno Voy a abrir la edición antes de nada Y antes de empezar a hablar del juego Porque tengo que decir cosas buenas ¿Vale? Y cosas que no me han gustado Ambas cosas ¿Vale? Bueno Aquí tenemos la edición Vamos a ver La voy a abrir Para que todos La vayáis viendo Eh... Esta es la caja Viene Con el típico La típica tira ¿No? De tela Aquí para sacarlo Supuestamente lo que ya he sacado De aquí La caja por aquí normal Y bueno Aquí tenéis El típico libro de instrucciones Que aquí no hay nada nuevo ¿Vale? Monarch International En varios idiomas Tenéis el libro de arte El libro de arte Aquí lo tenéis Son unas 113 páginas Aproximadamente A ver si os puedo enseñar algo Aquí vienen un poco los inicios ¿Vale? Como podéis ver Con Max Payne Con Alan Wade Luego Se va pasando Al desarrollo De entornos Maquinarias Eh... Aquí podéis ver Bueno Lo podéis ver más o menos Por aquí Todo lo que es el desarrollo De... De... De las construcciones Se va contando Un poco de todo ¿Vale? De cómo se ha... Se ha ido visualizando ¿No? Todo... Todos estos espacios industriales Aquí podéis verlo Pero ya digo 113 páginas A color Y bueno Eh... Llegamos también A la caracterización De diferentes personajes ¿No? Aquí tenemos al antagonista Como se han construido ¿No? En 3D Con los mismos rostros Eh... Cada uno ¿Vale? Entre todos los que salen Prácticamente Y por ejemplo Ya pues Más detalles De la construcción De Riverport Y bueno Y mucho más detalles Ya centrados En la grabación Estética Y demás ¿Vale? 113 páginas ¿Vale? Dura Eh... Lo que tiene Esta... Este libro de arte Que está bastante bien ¿Eh? Ya digo Más cosas que vienen Pues por ejemplo Bueno Aquí tenéis Evidentemente Vamos a ver Como os lo puedo enseñar Para que lo veáis Todo Aquí están Los 5 CDs Perdona 5 DVDs Del juego Y luego Más o menos Aquí Donde estáis Los dos últimos Son Un CD Con El soundtrack La VSO Que Ya de paso Lo digo Para mí La VSO De este título Me parece La más floja De todos los juegos De Remedy ¿Por qué? Porque no está igual De... De fraccionada Dentro del juego No No está igual De bien impuesta Dentro del juego Para generar ciertos picos Ciertos momentos En la historia Ciertos momentos En el que la música Tiene que ser primordial Y tiene que funcionar Como un ente más O sea Como una persona Como una personalidad más ¿Entendéis? Para mí Aquí la música Ha sido más un poco De atrecho Que Significativa Y unida ¿No? En ese combo De lo que es la escena El momento sentimental El momento de lo que sea ¿Vale? Entonces a mí personalmente La VCO me parece La más floja Por cómo se ha interpretado Ojo Dentro del juego Bueno Y el último es El Blu-ray ¿No? Que es un making of De... Pues como se ha hecho todo Full HD ¿Cuál es el problema? O cuáles son los inconvenientes De... De bueno De esta edición Que está muy bien Hombre Por 40 euros Pues uno de los problemas Es que Evidentemente El libro de arte No viene traducido al español Y luego Una cosa que toca un poco Las pelotas Que es el making of Del Blu-ray No viene ni subtitulado tampoco Hay que saberlo ¿Vale? Lo tenéis que saber Por quien le pueda interesar Y quien lo pueda comprar Pero como edición Es buena Bueno Vamos a seguir O vamos a empezar Prácticamente Eh... A ver ¿Cómo empezar hablando? Quantum Brick Realmente es Una superproducción ¿Vale? Es una superproducción Multimillonaria Remedy Entertainment Siempre ha querido Contar historias Siempre ha querido Profundizar un poco más En la narrativa Hacer llegar Con los personajes Y quizás aquí No al cine Pero si lo han llevado Al live action show O sea A lo que sería Un formato De serie televisiva Aquí es donde Ellos han querido Ahondar Y con personajes Reales ¿Vale? Con una puesta en escénica Con Sean Ashmore Que es el personaje principal Con Corny Hope Con Lance Bede De Lost O Aiden Gelen De Juego de Tronos Incluso lo hemos visto Eh... No sé si recordáis En Dark Knight Rises En la última De Nolan En ese prólogo Cuando abre En el avión Y aparece fuera Solamente quedó con el pelo negro Ahí está Incluso está En una película Que vi ayer ¿Vale? Que se llama Es una película Que es totalmente Ochentera ¿Vale? Absolutamente Y que yo personalmente Os la recomiendo Encarecidamente Que es Sing Street ¿Vale? Sing Street Para quien la quiera ver Bueno, seguimos La idea Era hacer un juego Como ya digo Apoyado En esa ramificación De Live Passion Show Juego y formato Serie TV Y son Cinco capítulos ¿Vale? Tenemos cinco capítulos De juego Al final de cada capítulo Hay un nudo En el nudo Estamos manejando A Paul Serén Que es el antagonista principal Y después del nudo Tenemos Lo que sería Esa extensión De formato De serie televisiva Bien El contexto O como estar Eso estructurado Me parece una buena idea Perfectamente ¿Qué pasa? En el nudo Es por un lado Bueno e interesante Que manejemos al antagonista Porque eso nos ayuda A interpretar más Sus sentimientos Sus motivaciones Sus dolores Sus sufrimientos Y eso es algo Que por ejemplo Ya ocurría En otros juegos No suele ser normal Que cuando nosotros Manejamos a un personaje principal También podamos En otro momento Manejar Al malo Pero esto ha ocurrido Mismamente En el Assassin's Creed 3 Ese juego tan desnortado Que mucha gente No le ha gustado nada Ahí manejábamos A Kenway Al padre Y lo estuvimos manejando En el primer tercio Para mi una genialidad Pero bueno ¿Qué pasa aquí precisamente? Pues pasa eso Que son momentos Muy puntuales Los nudos ¿Vale? Son momentos En los que apenas Manejamos A Paul Andando Pero No hacemos prácticamente nada Hablamos ¿Qué es lo que ocurre? Que tomamos una decisión Siempre en cada nudo Tenemos dos opciones A tomar Y tenemos que elegir Cada una Está bien estructurado Porque antes de elegir Cada una de las dos Tenemos una especie De reedicionamiento A un pequeño vídeo Que nos explica Qué puede más o menos Ocurrir Si elegimos una opción O la otra Después de eso Elegimos una Con la que hayamos elegido Vamos a cambiar Los acontecimientos En la serie O sea Va a haber escenas Que no se ven O que se vean Según hayamos elegido Esas elecciones Lo mismo Que también Detalles Que habrá dentro Del propio juego En el siguiente capítulo De acuerdo Los capítulos La serie De televisión Es en los cuatro primeros En el último capítulo Del juego No hay ¿Vale? Bueno Por eso Por una parte Ya digo Que me parece Que está bien estructurado Pero le falta Le falta Más fuerza En ese aspecto ¿Vale? En el aspecto Del nudo La gente se queja De la serie O dice que Si es un Mitad juego Mitad serie Bueno A mí el juego Yo sé que dura Mucho menos Pero si te haces Todos los coleccionables Y coges todo Lo que se puede coger Y escuchar Todo el lore Sinceramente A mí me ha durado 17 horas Y he visto a gente También que le ha durado Esas proporciones De tiempo ¿Vale? O 15, 14, 16 horas ¿Vale? Y la serie Si la concentramos Los cuatro capítulos Que hay Dura una hora y media Aproximadamente O sea que Tampoco es para decir Es un juego Y serie Las dos cosas Porque queda demasiado Para mí ¿Vale? Es una extensión Entonces La serie Tiene una producción Correcta O sea Con actores Haciendo buenos papeles Que han salido en televisión En películas Actuaciones Un estero y boa Sus planos Totalmente bien planificados Escenas de acción Incluso algunos elementos especiales O sea Una serie Que podría ser transmitida En cualquier cadena De televisión Y dar el pego ¿Qué pasa? Que vista Desde el punto de vista Del videojuego Como unión Puede incluso sorprender El contexto De los medios Y de la producción Que han tenido Para realizar este juego Pero si tú coges Esta serie Y la apartas literalmente Del juego Y te la ponen En una cadena Por ahí Que no tenga nada que ver Y que sepas Que va unificada Al juego Pues va a ser una serie Más del montón Incluso correctita Con pocos medios Y más Para que veáis La diferencia De cómo contextualizar Esta serie Según un juego O según No esté en el juego ¿Vale? Entonces eso es importante Por ejemplo Más detalles El juego está A 720p Reescalado O sea Vosotros habéis visto Esa borrosidad Que de tanta gente Se queja Que también Que los gráficos No se ven nítidos Del todo El problema Aquí Es que con esta edición Que han sacado ahora Al sacarla en Steam Vais a poder meter El Switch FX Un Resale ¿Vale? Inyector O sea Vais a poder Dejar más nítida La imagen Con un Sharper ¿Qué ocurre? Vosotros ya de por sí En el juego Podéis quitar el grano Las opciones Hay una opción Que le quitáis El grano Para ayudarse De todo este Todo este problema O podéis Quitar el loop scale Y mejorar escala La opción De mejorar escala Y se os Quitará Esa Falta de nitidez Se os van a bajar Los FPS Ojo Pero ¿Qué problema hay aquí? No es que mejore realmente La imagen Porque mejore la nitidez Aquí realmente Lo que está haciendo Es reducir la resolución interna De renderizado del juego Y además Nos están quitando FPS Lo cual No está dejando realmente El juego mejor visualmente Bueno A eso hay que añadir El problema De los De las traducciones ¿Vale? De los vídeos De las radios Que no han solucionado Eso en un AAA Es bochornoso O sea Es absolutamente Lamentable ¿Vale? Yo Lo he jugado Con doblaje En latino ¿Vale? Y lo he jugado bien Pero estando en inglés ¿Vale? Que ya de por sí No debería estar en inglés También debería estar Doblado el español Eso ya de por sí Es Para cagarse En un juego así Con esta producción Pero es que encima Que estando en inglés No haya Subtítulos De radios Ni vídeos Que no es que haya muchos Eso es Una garrafada Absoluta No tiene Lo siento mucho Pero eso no tiene No se puede excusar En absolutamente nada ¿Vale? Bueno Más detalles El hecho de que Jack Joyce Que es el personaje Como personaje principal Se ve asoso Sin carisma No sé Un tuercebotas O Como mucha gente Dice ¿No? Que lo ve O lo valora Como una crítica Bueno Hay guionistas Hay historias En las que los guionistas Intentan que el personaje principal Sea una especie De nexo Descafeinado Ante una historia Ante una amalgama De personajes Que son los que tienen Más fuerza ¿De acuerdo? Que es lo que ocurre aquí Realmente Este hombre Es como un mindundi Que aparece de repente Con un problema De su hermano Y nos encontramos Que mínimamente Personajes como Paul Seren Le da mil patadas Los antagonistas Martin Hutch O incluso Lion Burke Que es el chico En el que tiene A la esposa embarazada Que juega entre medias De ambos bandos Que a mi personalmente Es otro personaje Que podría tener Mucho más potencial Y valer mucho más Me ha recordado Fijaros incluso A Max Payne ¿Vale? No se si es por la forma Un poco el flequillo Y por ese rollo familiar Pero podría ser No se Cualquier personaje Acaba teniendo Más valor Y más fuerza Que el propio Personaje Que estamos controlando ¿De acuerdo? Pero eso Es una crítica Pero es que ellos Lo han hecho así O sea Remedia Ha querido hacer así El juego Usando este tipo De estructura A la hora de De meterte al personaje Como para que no tenga Tanta influencia y peso Y seas más tú Enfrentándote a la historia Y reivindicando la historia Sobre todo Los personajes malos ¿Vale? Todas las motivaciones Todas las traiciones Y todo lo que tiene Que también se ve muy apoyado Como ya digo De la serie televisiva Por ejemplo Más detalles Que son me parece Pues bastante importantes Que encontraron Desde luego El personaje principal Hay que reconocer Que es el más Soso El más ambiguo De todos los que han sacado Remedia Ahí yo no voy a entrar En negativas Es así Pero también lo veo Por lo otro No lo veo del todo Como una crítica ¿Que me hubiera gustado Un personaje con más peso? Por supuesto Es un personaje Jack Rose Que se ve muy bien En pantalla Queda un rostro atractivo Pero Es el personaje Que es el que han querido Construir Remedia Desgraciadamente A mi me hubiera gustado Otro personaje ¿Vale? Bueno Hay algo muy importante Para Remedia Ya entrando en temas Jugables Que es La sofisticación Estética Jugable En el momento De los tiroteos De la acción Y aquí se unen Varias cosas Se une el tiempo Bala Los congelamientos De cuerpos Se unen Toda esa Voy a decir Divinidad De porciones De porciones De partículas Acompañados De bailes Congelados De sangre Ráfagas De motores Explotando por las espaldas De personajes Explosiones Y todo ello mezclado Y todo ello mezclado con efectos Como ya digo De partículas De fenómenos De distorsión Espacio-tiempo Toda esa unión Toda esa marabunta Toda esa amalgama Es un Nirvana Muy estético Que le da al título Un aspecto Muy visualmente atractivo O ver ese cielo Paralizado De pirotecnia Y fuegos artificiales Resulta efectista Y asombra Al mismo tiempo Ver como vehículos Arrasan Inesperadamente Y de repente Quedan congelados En el tiempo Queda Pues Poéticamente Visual O un ascensor Que se pare Y se ve como ha quedado Tiroteado Todo Como si fuera más bien Un cuadro Estas inestabilidades Flujos de partículas Es una sensación Orgásmica Como cuando Hacíamos saltar En partículas Y parándose el tiempo Ese fear Ese juego de terror Del año 2005 Sensaciones jugables En las que el peso Recae Ahí De acuerdo Además Tiene detalles Que también están bien Por ejemplo Hay momentos En los que se Separan los enemigos Y sabes que los enemigos No puedes Aunque les dispares No les vas a matar Entonces están ahí Como para una segunda ronda Mientras disparas A otros por el escenario Y sabes que luego Se van a volver a activar Y los vas a tener que matar Eso es un detalle Fresco ¿Vale? Y que queda bastante bien Con el juego Del tiempo ¿Vale? Bueno Más detalles Hay un... Sea en los escenarios El tema de coberturas Como elementos Principales En este aspecto Hay partes destructibles Como objetos de madera Tablas Plásticos Mesas También vas a poder Explosionar coches Bombonas De gas Repartidas por X sitios En todo el escenario Y toda esta jugabilidad Funciona gracias A unos poderes Con mejoras Que es de lo que voy a hablar ahora Que es lo que le da Ese toque Quizás no son muchos ¿Vale? Pero Funcionan bien Por ejemplo Antes que nada Hay que coger Unas luces de cronos Que son Lo que serían Los puntos Repartidos por el escenario Para poder acceder A esas mejoras Son los puntos de mejora Es un juego lineal ¿Vale? Es un TPS Narrativo Y es verdad Que... Que tampoco tiene exploración En sí A lo mejor Si tienes que ir Por un camino guiado Pues tienes una escalera Que tienes una pequeña habitación Y te deja mirar por otro lado O te vas a meter por una puerta Y puedes ir por la parte trasera Y hay un trozo ahí Que te encuentras O sea Entendedme No tiene exploración realmente ¿Vale? Es muy... Es mínima ¿Vale? Tenemos por ejemplo La visión temporal Esto es La visión oculta Que sirve para resaltar Lore Objetos Desde leer fichas digitales De correos Entre los dos protagonistas O más Que se van comunicando Escuchar radios TV's Activar hologramas Perdidos en el tiempo Tenemos otra Que es detener el tiempo Esto es para detener Puertas que cierran Y abren objetos en bucle Colapsados Que una vez Los rebobinas Los paras para poder pasar O detener balas Tenemos el regate temporal Son quiebros rápidos Para pasar por zonas Que se cierran rápido O para luchar efectivamente También cuando estás regateando ¿Vale? Estás regateando Se realiza El tiempo Empujando Y aprovechando Esos segundos Para dispararle Esto sobre todo Funciona muy bien Para usarlo Contra los grandes bosses ¿Vale? Explosión temporal Esto ya he hablado Esto viene de lujo Pues para los francotiradores ¿No? Para mandarles Una sobrecarga A varios grupos de enemigos Y dejarlos totalmente Noqueados Y luego tenemos La aceleración temporal ¿Vale? La aceleración temporal Pues aceleras Hacia el enemigo Y le das Una manopla Dejándolo en el suelo Hay una serie también De audios Que van Se van desbloqueando En el menú Sobre ser él Antagonista Jack Beth Will ¿Vale? Son unos audios Que cuando vas Pasando capítulos Se desbloquean Y te ayudan A entender un poco más Sus pretensiones Sus motivaciones Y una serie de inconvenientes El lore Está bien ¿Vale? Y sobre todo Ya digo que incide En los antagonistas ¿Vale? No voy a entrar En detalles De la historia Se echan falta Por ejemplo Una mayor variedad De enemigos Esto ya ocurría También en el Alan Wake Hay algunos soldados Muy blindados ¿No? Más hardcore ¿No? Pero bueno Los puedes hacer Con los regantes Rápidos Quiebros Algunos disparables Por las espaldas Etcétera El tema de cómo usar Estos poderes Como puzzles Es un fallo Que veo yo ¿Vale? O sea Quiero decir No está bien estructurado O bien solidificado Está poco aprovechado En el juego Lo que ocurre Es que bueno No puedes por ejemplo Quedar reducido A parar El movimiento rápido De una puerta Y luego usar El regate temporal Para pasar rápido Por ella Y ya Y que se acabe ahí O rebobinar unas tablas Por un camino Que estás pasando Que se han caído Las rebobinas Hasta dejarlas Estables arriba Le das A parar el tiempo Y pasas Y ya Se echa en falta Más inventiva Más solidez No un mero trámite Trámite únicamente Podían haber sacado Más partido De eso El juego Tiene un sistema De coberturas Automáticas El personaje Se agacha Se esconde Solo Hace falta Más tipos de armas Se echa en falta Por ejemplo Los francotiradores Pero que pasa Que los francotiradores Tú no tienes arma Pero si los tienes a ellos En algún momento Si nosotros tuviéramos Franco Sería todo ya muy chetado Que pasa Que Al no tenerla Esto es Yo si lo veo Una O sea Lo comprendo Porque lo que tienes que usar Es El poder De la explosión Y el poder de la explosión Se va regenerando Cada cierto tiempo Por lo tanto Si tienes ahí un enemigo Lo tienes que Apuntar con el poder Y lo Petas Pero hasta que puedas Hacer lo mismo con el otro Si tuvieras un franco En dos tiros Lo hubieras matado Es para darle un poco más De jugabilidad Y que no esté tan chetado todo ¿Vale? Por eso no hay un francotirador Para mi dibujo Para mi punto de vista Más detalles Bueno La IA No da el pego del todo ¿Vale? Tiene cosas Hay personajes Como los blindados Que van a por ti No tienen que esconderse Ni nada Y hay otros personajes Que bueno Falla No acierta No acierta del todo Lo que pasa es que yo ya digo Que si te vas a machetear por todo La IA te importa tres cojones Porque el caso es hacer Vamos a hacer Hay una carnicería absoluta ¿Vale? Artísticamente Bueno ¿Qué pasa con el tema artístico? Vamos a ver Artísticamente Y esto le pasa Un poco Como a las demás obras de Remedy Tienen mucho cuidado Con los efectos atmosféricos De luces Donde colocarlas Cómo dar esa sofisticación De la paleta de colores Según los escenarios Pero por ejemplo Igual que tienen mucho detalle En objetos Como por ejemplo Yo que sé La máquina del tiempo Lo que son La cara de los personajes La construcción de su ropa Su cuerpo Y otros detalles Quizás donde se echa más en falta Es en la arquitectura espacial La arquitectura de la zona en sí A veces parecen Un poco genéricos Ciertos entornos ¿Vale? Un poco sosos Un poco vacíos Funciona más bien Como está renderizado Todo Con toda esa atmósfera Esa neblina Esas luces Ya digo que tienen Algunos momentos Que son buenos en diseños Pero Otros momentos Se hacen sosos Respecto a otros juegos Con falta de más detalles ¿Vale? Y eso es algo Que personalmente A mí Siempre he notado ¿Vale? Más o menos Siempre he notado en Remedy Y bueno Y a mí pues personalmente Hombre Si ya te vas a comparar Mimamente Con un juego Como el Deus S Me encanta Y te vas a decir Es que tiene infinidad De detalles más También es verdad Que tiene ese elemento De RPG Esto es un TPS ¿Vale? Pero bueno Es un TPS narrativo Que también te da Ese toque O te voy a dar ese toque De karma De tempo Y lentitud Siempre lo he echado En falta un poco En Remedy El tema artístico De la arquitectura Exterior Ya digo que Si tú ves un coche Te gusta como está construido Un tren también Los personajes Los modelos Todo eso sobresale La máquina del tiempo La máquina del tiempo Ciertos objetos Que se nota Que tienen más detalle Y más cuidado ¿Vale? Se mueve más todo En sentido atmosférico A nivel general ¿No? Por lo menos es mi opinión Yo lo veo así Bueno Hay algún detalle más En la visión oculta Que por ejemplo No lo había dicho Vas a resaltar Objetos Para inspeccionarlos Y todo este lore Creo que hay en algún momento Que puede sobresaturar La gente que quiera leerlo todo Quizás las cinemáticas Deberían haber sido O tener puntos más No sé No sé cómo decirlo Se hubiera enfatizado un poco más En algún tipo de emoción También es verdad Que el guión Está construido Como lo está A mí no me ha llegado Tanto este guión ¿Vale? O sea Independientemente De que sea un guión Bueno Pues de De toda esta escala ¿Eh? Espacio-tiempo De viajes pasado Al futuro Presente El tema Es que creo que Con este tipo de guiones También se puede hacer Mucha demagogia No estoy diciendo Que hayan hecho demagogia Ni mucho menos Me parece un buen guión Pero a mí me llegan Los guiones Que no tienen por qué ser Más complejos Sino los guiones Que están bien estructurados Y este juego En cierto modo Está Pero bueno A mí Dentro de Remedy Personalmente Esto como opinión objetiva Eh Perdona Opinión mía Eh Yo me quedaría más Con Con guiones Como los de Alan Wake ¿Vale? O incluso Lo que fue en 2001 Eh Max Payne ¿No? ¿Cuál es el juego Más flojo de todos? La jugabilidad Me quedo con esta De lejos De lejos Que con la de Alan Wake Pero como juego En conjunto Yo creo que me quedo Más Con Alan Wake Que con este juego La verdad Eh Bueno Puede que sea una opinión Personal mía Pero me gustó más Me gustó más el juego Bueno Lo dicho aquí Ya he dicho Todo lo que había que comentar Del juego Así que espero Opiniones Comentarios Si os ha gustado Si no os ha gustado el juego Que opináis De todo lo que he dicho Y nos vemos en un próximo vídeo Muchas gracias Chau